El tema de mujeres también sin duda ocupa gran parte de mi agenda legislativa, social y política. La primera vez que me subí a una tribuna es para proponer una reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Logré en Yucatán como diputada local y me la llevé a la Cámara de Diputados. Logré que la tentativa de feminicidio sea considerada un delito grave en lo local y en lo federal. Ningún feminicida, hombre o mujer, porque los feminicidas no es exclusivo del género masculino. Quien intente privar de la vida a una mujer, digo en su mayoría son los varones, quienes están en su primer círculo de vida, no puedan llevar su proceso en libertad. No faltó el legislador que me diga, oye, ¿y el derecho a la presunción de inocencia? Pues es muy válido. No cuando intentaste avasallarle la vida, la salud y la integridad de una mujer. Porque quien intenta privar de la vida de una mujer y no lo consigue en un primer acto, en un primer intento, sale con su prisión, con su derecho a la libertad condicional y la remata o la vuelve a intentar lastimar o agredir o vulnerar. Entonces hoy a nivel federal y a nivel local, la prisión preventiva es un delito grave para el feminicida, entre muchas otras iniciativas en materia de mujeres. Es un tema complicado y que a veces se hace tanto énfasis en la mujer que los varones nos preguntamos qué hay para nosotros. Pues de parte de Katia Bolio es igualdad. No tiene el mismo valor la mujer que el hombre. Lo que he pedido toda mi vida, desde mi día uno. Acuérdense que yo en el PAN fui secretaria estatal de promoción política de la mujer cuando no habían derechos de paridad. Cuando tuve por primera vez doce alcaldesas panistas, no luché por las candidaturas para las mujeres de mi partido. Logramos doce primeras alcaldesas. En la historia del PAN llegaban cinco, llegaban seis y sobre todo que cuando llegaban eran municipios chiquititos. También como diputada local logré la paridad total para el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Igual número de candidatas, igual número de candidatos. ¿Qué pido para los varones? Igualdad. Que las mujeres podamos tener ese mismo espacio compartido en igualdad de derechos y obligaciones. La mujer hace muchos años en política, éramos las que hacíamos la horchata, los espaguetis, los sandwichones, poníamos las sillas, quitábamos las sillas, éramos las que hacíamos el toca-toca, las RGs, las RCs. Ah, pero el hora de la candidatura, no chula. Hasta un lado porque es para el caballero, ¿no? Hoy no. Hoy tenemos leyes que nos garantizan a las mujeres los espacios en las tomas de decisiones y nos garantizan gobernar de manera paritaria por rentabilidad electoral una población considerable en Yucatán. Porque hasta hace poco, esta también fue una lucha ciudadana, aquí saludo a todas las feministas del Estado, a mí sí, a todas las asociaciones civiles que lucharon junto con algunas legisladoras locales, el que los bloques de competencia sean igualitarios. ¿Qué pasaba? A las mujeres nos daban los municipios chiquititos y los hombres eran los candidatos de los municipios grandes. Entonces, a la hora de medir qué porcentaje de mujeres gobernaban a la población yucateca, pues no llegábamos más allá del 3 o 4 por ciento y los varones seguían gobernando mayoritariamente. Creo que las mujeres tenemos capacidad probada, ganas y además las mujeres tenemos un doble reto. No porque seamos empresarias, políticas, doctoras, maestras, académicas, investigadoras. Nosotros seguimos teniendo un rol preponderante de carácter ineludible. Seguimos siendo madres, seguimos siendo esposas, parejas, hijas, abuelas y cumpliendo con nuestros compromisos que tenemos por mandato divino. No eludimos ese rol de mujeres que nos gusta tener a la par de nuestras actividades económicas, políticas, académicas, culturales o profesionales. Bien, pues Katia, para concluir, viene próximamente, ya estamos unos cuantos días, ya estamos viendo muy cercano, ¿no? El día de, el día de la verdadera encuesta. Así es. Encuestas, vean, desde hace algunos años en México la encuestocracia se ha puesto de moda, pero también el día cero, como decía don Víctor, o el día de, como es conocido en política, nos ha dado verdaderos parámetros. Bueno, creo que lo puedo platicar aquí, por mi siento en confianza, el propio candidato al Senado lo ha dicho. Él tuvo sus propias encuestas, en la elección de 2018, todas le daban el triunfo, incluso la desalida al candidato Mauricio Zahui, al otro. Hoy morenista. Hoy morenista, hoy neomorenista, hoy parte de ese primor, a que se llene en ellos la boca en decir que somos el PRIAN. Y pues dice él que fue el primer sorprendido cuando sale el YEPAC a decir que el candidato, que el candidato gobernador que había triunfado era Mauricio Vila. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía? Invitarlos a votar, invitarlos a revisar. Si no he llegado, si Katia Bolio no ha llegado a la puerta de tu casa, entren a mis redes sociales, ahí estoy en TikTok, que ese es más vacile, ¿no? Ese es más guapachosa, más light, pero ahí estoy en Facebook, ahí estoy en Instagram, con mis compromisos, con mis propuestas, con mi trayectoria, con mis causas, mis luchas, con mi compromiso, para que puedan saber quién es su candidata al Senado de la República. Y si ustedes, los yucatecos, y Dios así me lo permite, ser una representante popular para nuestro Estado y llevar la representación del Estado a la Cámara de Senadores. Pues estamos seguros que así va a ser. Primero Dios, primero ustedes. Katia, te agradecemos mucho el favor de tu atención. Muchas gracias, amigos, a todos ustedes por su amable atención. Gracias a Katia por habernos acompañado el día de hoy. como siempre, la presencia de Víctor, compañero y amigo, no solamente en el programa, sino también en el portal, en NotiRed Mérida, los invitamos a seguirnos. Vaya, por supuesto, agradecer la hospitalidad de opinión de Yucatán, de David Heredia, nuestro compañero que es ícono del periodismo yucateco, de Javier Negrete, que nos hostiga y nos medio maltrata, pero bueno, siempre hace una gran labor en cámaras, detrás de cámaras, en los controles. Muchas gracias y les agradecemos infinito. Les invitamos a vernos próximamente. Vamos a tener gente tan interesante como Katia para poder compartirles lo que es el clima electoral que está viviendo Yucatán en esta elección sui generis. Muchas gracias y nos vemos pronto. Lo mejor para Yucatán. 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 Yucatán.